De hecho es que no lo iba a jugar contigo, lo iba a jugar con Doggy. Yo tenía pensado jugarlo con Doggy, que es con el que jugué de la Way Out. Pero me dijiste, mira, lo tengo tal. Y dije, joder, pues habrá que fingir ser amigo de este señor. Lo que es que es que es una vez más divertida. Ahora Ari, que es broma. Joder, o sea, a ver, espera. Voy a especificar, vale. No es broma lo de que lo tenía pensado jugar con Doggy. Pero no me importa en absoluto jugarlo contigo, o sea, las cosas como son. Chaves. Me lo dijiste y dije, ah, pues de puta madre, tío. Qué guay. Oh, me recuerdo este, fue un hit. No se puede hacer Scratch con... No, no creo. Ya estoy viendo las fotos familiares. Mira a la niña, tenía cara de macabra antes de recién nacida, tío. ¡Oh, el perro rico! Mira que perro rico. ¿Por qué hay dos niños? ¿Por qué hay dos niños? Tendría amigos, digo yo, de pequeña. ¿Por qué hay dos niños? Es muy perturbador. ¡Mira, eso es en la coruña! ¡El fachadolid! El castillo de fachadolid. Esto es más ávila, creo yo. Esto ya se... ¡Esto ya lo he visto! ¡Oh, pobre orca! Es un peluche, joder. Bueno, un peluche, una cosa hinchable. ¡Oh, no! ¡Panderita! ¡Pista de carreras! ¡Un arcane! ¡Hey! ¡Vamos a verlo! A ver... ¡Para étaient bien! ¡Para cuando ven, dije que... ¡A ver! ¡En el final de atrás! Mierda Ya perdí Porque este cabrón no falla nunca Encima está callado No habla para no desconcentrarse No se desconcentra Ni a tiros Bueno un pasillito Es un hábito Es un hábito Más distraído No, yo también Ojo No, pero Morí todos hijos de puta Eh, somos los VIPs, somos los VIPs, ojo Pobres No, yo también No, yo también No, yo también No, yo también Dale con lo de Bro, tío, no odio, ¿eh? Cualquier persona que use la monetilla, Bro, merece la extinción. Hostia, tu GTA... O por lo menos a castración. Tu GTA la tienes que poner muy nervioso, ¿eh? Porque... Todo el mundo diciendo, eh, no sé qué, Bro, eh, Bro, no, Bro. Hostia. Es como si los guiris pusieran de moda decir pisa, porque viene un andaluzo, ¿eh? Es lo mismo. Mira, también conozco uno que me dice todo el rato pisao, pisita. Bueno, pero es que si rolea de tal, aún bueno. No, no es que role de tal, es que lo dice la vida real, lo dice de costumbre. Bueno, pero... El que dice Bro no nació con la costumbre, no es de su zona, no es natural. Ya, ya, ya. Es por imitación pura y dura. Ya, ya, ya. Y suelen ser personas a las que le falta medio veranito, como tu colega el otro día del turnero del coche. No era un colega, pero... Bueno, andaba contigo, así es tu colega. ¡Voy ganando, eh! Ah, que es una competición, vale, vale. Es que no sabía que... Vale, vale. Toda carrera es una competición No es una competición No es una competición Ningún momento se ha dicho aquí que sea una competición No hay meta, así que no hay competición He llegado Pues abre la puerta A ver quién pasa primero la puerta Mira, abre la puerta ¿Decías? Pasé yo primero Pero he ganado yo claramente Es una habilidad que tomo en el brazo ¡Hasta la próxima! 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 ¿Ves? ¿Lo ve? ¡Salta! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Mal hecho, eh! ¡Muy mal hecho! ¡Sí, sí! La verdad es que no... ¡Muy mal salta! ¡Hostia! Estaba mirando por tu pantalla, ¿no? ¡Qué bien lo has hecho, ¿verdad, Dari? Sí, bastante mejor que tú, por cierto. ¡Coño! Pensé que me podría agarrar ahí. ¡Hor idiota! ¿Ves? ¿Por qué antes no me agarró? Tienes que abrir... ¡Grita! ¡No sé cómo he pasado! 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 ¡Espera, voy a tener que romper la ca... ¡No! ¡Los dos a la vez! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no te...! ¡Hostia! ¡Que tiene agujeros! ¡Si, sí, sí, sí! Y encima van cambiando de sitio cada vez que gira... Bueno, la bola de discoteca mágica. Me molaba más la música rock de hace un rato Hostia, me estoy matando ya Pensaba que morías al instante Si lo tocabas No, yo también, hasta que lo toqué ¿Tú sabes qué fue lo primero? Qué torpe eres, por Dios Tú nunca jugaste al WoW, ¿no? Sí, cinco minutos Vale, no, digo jugar, jugar Es decir, para saber referencias y demás No, no, no Es que no es mi estilo Pues yo jugué un poquito más que tú, 15 años Hostia Más o menos, 15 años Quitando los descansos, 15 años Debí jugar Con el personaje que más tengo jugado, tengo un año de juego Jugado Con ese personaje Puede morir, ¿eh? Yo también No, 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 aguanta Vale Pues en el WoW hay una ciudad que se llama Forhav Iron Force en inglés, que mola más Forhav Iron Force se llama Forhav En español se llama Forhav Y Storwing en español se llama Ventormenta Lo que pasa, es que esto es genial Pues yo puedo ir a esa ciudad ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ventormenta en castellano Buah Es Storwing Referencia a Borderlands pillada, entonces O sea, en referencia de Borderlands al WoW me refiero Vale Ah, porque Ventormenta lleva desde hace 17 años No, sí, 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 no, 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 por eso no El Borderlands está lleno de referencias Pero Ginny's a patadas, eh, de un montón de cosas Claro, algunas no las entiendo porque no las conozco Acabas de descubrir otra del WoW Pues en esa ciudad hay en el medio un volcán Está dentro como de un volcán Eh, mira los controles, eh, están raros, eh No, no están raros Si das para abajo, va para abajo en vez de O sea, si das para atrás, va para abajo Lo he interpretado Sí, claro Vale Bueno, también estaban raros Era una vista desde abajo, es normal Pero malo es Bueno Yo lo primero que hice Nada más entrar a esas ciudades es La lava quema Y me tiré a la lava Perfecto Obviamente Hola A cantar Y a tocar Estaba leyendo lo que ponía la contraportada No, 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 no A ver Yo el micro me imagino, ¿no? Yo soy la gogo Yo soy la gogo Mira, mira como muevo el esqueleto Yo soy la gogo Eh, Alaric, R Derecha Sí Hostia, vale Joder Sí, claro Sí A bailar Hostia, no Vamos para allá otra vez Venga Me está dando mono de jugar a la guitarra Jiro Pero es que no lo tengo ya Es siempre la derecha Wow Wow The brand is really loving it Maybe this should be our new thing, Cody Ladies and gentlemen DJ Cody And MC May Here we go Fun Woohoo The audience is all right up No se está secuestrando Eh, sí Nos está secuestrando Y a nosotros también No Otra vez a la aspiradora Ya verás ¿Qué cojones es esto? Yo también mierda Mierda Otra vez Me lo comí Me lo comí Sí Está complicado Uh Ah, bueno Esto es más fácil. ¿Por qué se mueven? ¡El óvulo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me ha dado un flashback de mi infancia. ¿Ves? Ahí está. Puta tara. Me había obligado a matar a mi hermano. Te quiero decir. Pablo, venga, acércate. No sé, se me acaba de ocurrir así. ¿Qué estaba pensando? Estaba pensando que, digo, tendría que avisar porque esto seguro que le da epilepsia a mucha gente y tal. Y saltas con eso. Pero no lo estabas diciendo, entonces. Ya. Mis pensamientos no tienen por qué estar en consonancia con los tuyos. No son gente, son palitos de luz. Son cosas. ¿En serio me vas a dejar aquí sola? ¿Justo ahora? No puedo hacerlo. Me. No tiene que ser perfecto, ¿sabes? Sí, sí. Si no es perfecto, les voy a dejar. No. Solo ver desde tu corazón. Estabas nacido para ser perfecto. Estabas nacido para ser tú. El miedo al éxito que decíamos el otro día. Es que es mucha presión, tío. Me he emocionado. Coña, tengo moco. No se ha sonado nada. O sea, no se ha escuchado nada. Ah, mierda. Es que soné e hizo ruido. Y digo yo, pues nada. Me he emocionado. El supresor de ruido de... ¡Espera, espera! No. Espero. No, no. Mira a la izquierda. Mira el libro. Mira... No, tu derecha. O sea, los libros. Mira el título. ¿Cómo? Nada, 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 dale. No entiendo. No, mejor. No entiendo y se te está cortando. ¿En serio? No entiendo. Hola, hola. ¿Se me escucha? Ahora sí. Ah. Nada, nada, nada. ¡Camela! Ah, no. No puedo correr, eh. Voy así porque... No me deja ir más. Camela, los chunguitos. Los tíos jurados. No puedo, salta. No, tienes que ir por ahí. Ah, que es la cortina para entrar al escenario. Ojito, eh. No jodas que yo soy el encargado de los focos y tú, hostia. Pues sí. Ahora te toca a ti. Bueno, vamos a ver que esto esté todo bien. A ver, que luego... Que luego viene la inspección. Ajá, un botón grande y rojo a la altura de todo el mundo. Ajá. Vamos a ver la gente. ¿Qué tal se lo está pasando? Tienes que apagar en los móviles, eh. Que va a empezar la actuación. Ahí vuelvo yo otra vez. Esto es un poco rollo. Va a ser todo frenético todo el rato. Hay que descansar, joder. Ya descansaremos cuando estemos muertos. ¿Para qué si podemos descansar ahora? World Book. El libro de los récords, supongo. Mundiales, ¿no? No. Eso es récord Guinness. No, no, no. Yo lo tengo, por cierto. Un día... Si quieres, lo comentamos. Que tienes el libro o que tienes un récord Guinness. Tengo el libro. Ah, vale. No, hostia. Yo que sí, tío. A lo mejor hay algo que no me has contado, ¿sabes? Bueno, es que partes de mí que aún no has visto. Y prefiero seguir sin verlas. Tengo el del año 2022. Tengo que... Aún no lo miré. Lo compré y no lo miré. Soy así. Ah, pues bien. Y el libro de cocina de World of Warcraft. No, de Dungeons & Dragons. De Dungeons & Dragons. Después, cuando acabemos, os traigo pa' aquí. Recorrí alguno por internet de los que dieron esta temporada. Una mujer ucraniana ganó el de los senos más grandes naturales del mundo. Puede matar a una persona, si quiere. Hombre, cualquier persona puede matar a otra persona, si quiere. Bueno, pero no... Bien me entiendo. No influye ahí nada. De un tetazo, hostia. Ah, vale, vale. Pero es de cierto. De un tetazo. Como un tetazo. Y a un tetazo. Ojo. Hostia. Mostia. Le voy a poner Rammstein a todo volumen, a ver si se despierta. te voy a poner corn que va muy bien pero a ti no hija tenía que decir a la madre yo a ti no el hogar y siniestra en vez de divorciarnos te vamos a dejar aquí abandonado porque antes podíamos ir a esquiar y ahora no ojo las luces tiene el cable apagó todas ojo como se sostienen las gafas no tiene patilla que una no se mataron mucho con la musiquita de la tía en una canción pato en el canal de panfilo de panfilo hostia cuánto tiempo hacía que no me escuchaba esa palabra es algo que tenemos en cuenta que tenemos en común las abuelas y yo no 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 Está caldeando el ambiente. Noto cosas. Molaría que no sirviera de nada todo esto que hemos hecho y cuando terminemos y volvamos a la realidad... ¡Ojo ahí! ¡Me niego! ¡Ven aquí! Que cuando volvamos a la realidad nos divorciáramos. Igualmente, ¿sabes? En plan, bueno, pues sí, pues hasta muy bonito, pero adiós. Venga, Larik. Hay tantas cosas que quiero decirte. Los mosquitos tienen 47 dientes en la trompestilla mierda esa, por ejemplo. Es una cosa que te quería decir. Tú sabes que los ornitorrincos son venenosos. ¿Qué dices? No lo sabía. Sí, son venenosos. ¿Y sabes que brillan en la oscuridad? ¡Coja! ¿Y qué ponen huevos? ¿Y son mamíferos? ¿Y qué ponen palos? Vale, lo de los huevos sí, pero lo de que brillan en la oscuridad, o sea, ¿les prende fuego o algo? Ok. No, son... brillan un poquito en la oscuridad, a bajas... No, 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 no. ¡Beso! He dicho no, no es no. Me está violando. Me viola el muñeco de marro. ¡Socorro! Ah, vale, que tenía que darle yo a la... Tenía que seguir dándole, vale. ¿En serio no va a haber un boss final? El libro. ¿Te imaginas? Ojalá. No nos ha dado la cuarta parte, eh. ¿No nos...? Ah, bueno. No nos ha dado la cuarta parte. Que no nos la de y nos conviertan en persona de cabrero. No hemos terminado... Quiero ver una cuarta parte. No hemos terminado la... Todavía estamos en ello. Bueno, estamos en ello. Ahora estamos a otra cosa, pero... Quiero decir ya. Ojo a las manitos quietas, que luego van al par. No, no. Lo van a hacer. Nos van a transformar en persona y no nos van a dar la cuarta parte. No. No, eh. No juegues conmigo. No, eh, puto libro. No, puto libro. No, puto libro. No. Que no, que aparecemos en el sofá. Aparecemos en el sofá ahora. No. ¡Oh, no! No. 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 En serio. Me ha jodido así. Sí, eh. ¿Qué? No. Vale, gente. No compréis este juego. Es una puta mierda. No lo compréis. Joder. Que corta rollos. Una puta. Joder. 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 No lo compréis. Sí. Estamos de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, menos mal. ¿Qué? Una letra. Se ha ido de casa. Hola. 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 Qué duro, tío. Te va de culpar. No lo compréis. Esa es la culpación de ella. No mojo. Tengo que dejarla sola, así que podamos ser amigos, de nuevo. Deberías ser amigos. Te amo, mamá. Te amo, papá. P.S. Tengo dinero para comprar un ticket de bus. No te preocupes, he pagado un sándwich y un lollipop. ¡Oh, no! ¡Rose! ¡Rose! ¡Sweetie! Estoy muy desgraciada. No te preocupes conmigo. Puedes ir a casa. No. Rose, no es tu culpa... ...que hemos estado luchando. No es. No, Rose. No fue nunca tu culpa. No. No. ¿Es que significa que puedes volver a ser amigos de nuevo? Oh, cariño. Escucha, lo que sea que suceda, tu madre y yo, siempre estarán ahí para ti. Y siempre te amaremos. Siempre. Bueno, me duró un chavo y me viene un poco más quererte, pero vamos que sí. Pero sí que hacer un esfuerzo. El puto libro. ¡El libro! El puto libro. Ahora lo revientan Lo queman, tío Ok, entonces, Rolz, si tu mamá tuviera que luchar a una esposa agresiva de doble su tamaño, ¿qué crees que ganaría? ¡Mamá, por supuesto! ¿Estás bien? Y es por eso que tengo que estar con ella Cody, yo pensaba que estabas completamente irracional, pero tengo que decir que ahora te hace más sentido. Pero tengo que decir que es más tonto de lo que creía ¡Ojo, eh! Mira, la aspiradora... ¡O sea, que va! Sí, ya, hombre, yo te dije... Mira, van a salir todos los voces, la aspiradora, la caja de herramientas... El siguiente era... Ah, bueno, no son vo... vale... O sea, no son voces, son... Personajes... La ha reparado la oreja y todo... Me he quedado un poco descafeinado con el final, eh... Con la última cuarta parte del juego Sí, es... cierto... Tres cuartas partes va todo muy arriba, muy fun, 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 fun... Y la última cuarta es como ni voces ni nada, ¿sabes? Es como... Y... Sí, es cierto que me esperaba un voz final, eh... No te voy a negar... Está muy bien, las dinámicas son cojonadas... Pero me quedé como... Vale, no está mal... Pero haber roto el libro estaría de puta madre... Haber roto el libro... Eh... 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 Ah, bueno, esta parte... vale... Voy a saltar los créditos, pero luego pensé... Vale, esto parece que se acaba aquí... Vale, no... Pues tío, muchas gracias por... Jugar conmigo esta... Esta serie, me lo he pasado muy bien... Te tengo que pedir perdón porque en algunos momentos me he puesto muy tonto... Que he estado reviendo los vídeos y tal... Y en algunos momentos me he puesto muy gilipollas... Y he dicho, hostia... Y también agradecer a todos aquellos que han estado viendo la serie... Y todos aquellos que han estado... Ahí apoyándonos... Muchísimas gracias...